Este año la comitiva con los carros del Gofio y el Agua adelantó su partida a las 4 y media de la tarde desde los molinos de Lolita y Alanías, acompañada por parrandas. En la zona de la tablilla se sumó a la comitiva los tradicionales papagüevos y la banda isleña que recorrieron las calles del casco histórico de Agüiles. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de la organización, del ayuntamiento y de los vecinos y vecinas que estaban, digamos, coorganizando y echando una mano para esta traída del Gofio y el Agua, ayer estuvimos viéndonos y charlando y la valoración general ha sido bastante positiva, ¿no? El ver en el molino familias, niños, vecinos de Agüiles con su vestimenta tradicional que hacía, me decía, 10 años, 15 años que no subían a la traída, la verdad es que creo que es un éxito. La traída del Gofio y el Agua es el inicio de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario y constituye una manifestación auténticamente popular que recuerda una de las muchas tradiciones histórico-culturales de la época de la posguerra, cuando los vecinos y vecinas de Agüiles se desplazaban a los molinos de Alanías y Lolita para llevar el millo para que fuera tostado y molido. Una vez obtenido el Gofio se transportaban bestias o a cuestas junto con el agua recogida en cacharros de las acequias, fuentes y pilares públicos para uso doméstico. Esta antiquísima tradición de la villa de Agüiles derivó a lo largo de los años en el acto más esperado de las fiestas por su carácter alegre y desenfadado.